¿Qué es el artículo 3º constitucional que incorporó la autonomía universitaria? Destacado impulsor a la reforma al artículo 3º constitucional que incorporó la autonomía universitaria, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo heredó un inmenso legado a la salud y a la educación superior del país. Su nombre está sólidamente ligado al desarrollo y fortalecimiento de la investigación científica y la cultura en México e indisolublemente vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Originario de Iguala, Guerrero, nació en 1925. A los 48 años de edad fue el 35º rector de la UNAM. Su gestión duró dos periodos consecutivos, de 1973 a 1981, y estuvo marcada por una profunda transformación de la Universidad Nacional gracias a sus aportaciones en la academia, la investigación, la docencia y extensión de la cultura. Guillermo Soberón Acevedo se distinguió por su determinación para garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país, ideal que se cristalizó con la adición de la fracción séptima al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Egresado de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, Soberón Acevedo implementó el programa de descentralización de estudios profesionales, a partir del cual se creó la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP, con sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza. Así, se dio respuesta a la demanda creciente de enseñanza superior en la zona conurbada de la Ciudad de México, y hoy, estas entidades atienden al 40% de la matrícula en licenciatura. Doctor en Química Fisiológica por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, Soberón Acevedo presidió el programa de colaboración académica interuniversitaria para fortalecer a las universidades públicas de los estados. En su inquebrantable labor, propició el surgimiento de un nuevo espacio de la universidad, conocido en aquel tiempo como la Ciudad de la Investigación Científica, formada por las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias, además de los centros e institutos de investigación científica y su coordinación. La cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México y del país también vivieron un ímpetu, pues Soberón fue artífice del Centro Cultural Universitario y promotor del proyecto inédito del espacio escultórico. Por sus destacadas aportaciones, Guillermo Soberón Acevedo recibió en cinco ocasiones el título Doctor Honoris Causa, un sinnúmero de distinciones nacionales e internacionales y el reconocimiento de generaciones de universitarios que lo despiden con el clásico... ¡GOLA! 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 SUPER CIDRAMENTO ¡GOLA! Gilому! ¡GOLA! 5